Hola, buenos días. Esto es Dibujandario Semana 14 y yo soy Jek Toons. La música que escuchan, como siempre, es Chilorio Funk de Orsalí. Hay una liga en la descripción a su canal. Y en esta semana 14 voy a estar dibujando Perspectiva. Perspectiva es un tema que siempre me ha costado muchísimo trabajo, como me evidencié hace 10 semanas cuando grabé la primera semana de Perspectiva. Y un amigo, que es muy bueno con Perspectiva y con muchas otras cosas, me comentó qué podía hacer para mejorar un poco. Entonces me recomendó algunos libros, me dio bastante buena retroalimentación y apreció mucho sus comentarios. Entonces seguí su recomendación, que fue utilizar un libro titulado Framed Perspective de Marcos Mateu Mestre. Un libro que está increíble. Entonces, el primer capítulo de ese libro trata sobre Perspectiva de un punto. No he leído mucho más todavía del primer capítulo. Primero intenté sentirme más cómodo con las bases. Entonces, este es el día 1 y el día 2 de los dibujos. Y utilizando las bases de ese primer capítulo, creé esta ilustración en blanco y negro de un baño. Y una cosa que notarán diferente en este video a comparación de los videos anteriores es que ya no está el elemento que dice día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. No sé si lo voy a reincorporar eventualmente, pero lo que pasa es que el software que estaba utilizando para editar primero era Kdenlive y dejó de funcionar por completo. Empezó a DaVinci Resolve, que utiliza bastante gente en el ámbito de YouTube, y de pronto también dejó de funcionar adecuadamente. Entonces, fue bastante frustrante para mí. Y por ahora estoy rendereando estos videos a través de Blender, editando y rendereando. Entonces, tal vez para la siguiente semana vuelva a incluir ese elemento de los días, pero esta semana va a estar ausente. Esto que estoy ahorita limpiando, esto ya es el segundo día, voy a intentar mencionar exactamente cuándo cambian los días de dibujo. Se puede notar también porque hay un espacio en el que la velocidad de la grabación se ralentiza. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es limpiar las líneas encima de esos cubos y líneas rectas que dibujé. Hay varias cosas que no estoy demasiado contento con cómo quedaron en el dibujo final. Tiene mucho que ver con los espacios, por ejemplo, entre los azulejos del suelo. Tiene mucho que ver con los círculos en perspectiva que me cuestan mucho trabajo. Y todavía no han hablado de ello el autor en su libro de perspectiva que estoy leyendo. Te voy a dejar también una liga a donde pueden conseguir ese libro porque voy a estarlo usando para mis futuros videos de perspectiva, eventualmente cuando haya otro video de perspectiva. Voy a seguirlo practicando también. Lo que aprenda voy a seguirlo practicando en mis dibujos en general y en los sábados variados, etc. Y en mis ilustraciones que no comparto a través de video. Este fue el final del día 2. Ese es cómo quedó esta ilustración. Pueden ver todas mis ilustraciones en mi Twitter, en Instagram, en Reddit, Coffee y Pillowfort, si es que a estas alturas ya regresó, pero no estoy seguro. Este es el día 3 y hay algo que intento dejar de pensar cuando estoy haciendo perspectiva de un punto, que asumo en general que la perspectiva de un punto es, por regla general, más sencilla o menos complicada o menos aparatosa, tal vez es la palabra, que la perspectiva con más puntos. Porque es una habitación plana o una calle, pero siempre pienso en la perspectiva de un punto como algo menos complicado. Y creo que es, a partir de leer este libro y a partir de estarlo practicando toda la semana, junto con estas imágenes que estoy haciendo aquí en vivo, entre comillas, que me estoy grabando, hice varias prácticas durante la semana que voy a estar publicando en mi Instagram y en mi Twitter, etc. Y algo que me quedó muy claro a partir de esto es que es tan complicado como uno quiera hacerlo, realmente no es determinante el número de puntos de fuga de la complejidad de una imagen. Y eso era un mal concepto, una idea errónea que yo tenía al respecto de la perspectiva de un punto. Entonces, por ejemplo, yo tenía pensado que para hacer imágenes como esta, de una cuadra de una ciudad muy extraña, en la que no hay gente y que tiene esa isla rara en medio de la calle, para hacer una imagen de este tipo yo iba a necesitar tal vez un horizonte con tres puntos de fuga o que iba a necesitar tal vez al menos dos puntos de fuga, pero resulta que no. O sea, realmente puedo hacer lo que no quiera. Esto está empezando ya el día 4 de la semana 14 y algo que estoy haciendo y que es también la ilustración del baño, es dibujar con líneas a mano alzada sobre las líneas rectas que ya había dibujado anteriormente, que dibujé con herramienta de línea de Clip Studio. El asunto es que alguna vez leí que era curioso como mucha gente quiere hacer líneas perfectas cuando es muy complicado hacer líneas perfectas a mano alzada y que deberíamos empezar a... bueno, este es el argumento de esta cosa que leí, que no me acuerdo donde lo leí, pero que deberíamos empezar como a tener un poco más de apreciación por las líneas orgánicas a partir de... bueno, que salen naturalmente. Y... no sé, me sonó mucho. Creo que hay un tiempo y un lugar para este tipo de líneas. Hay un momento en el cual usarlas, hay un momento en el que son adecuadas. Aquí nada más estaba experimentando a ver cómo quedaban. Este... no estoy del todo desatisfecho. No estoy del todo molesto con cómo quedaron. Creo que no son tan bonitas como las líneas perfectamente rectas, sobre todo en un ámbito como de ciudad. Y bueno, aquí ya terminé el boceto general del día 4. Y ahora va a empezar el día 5. en el que básicamente va a ser puro coloreado. Ahí hubo un parpadeo del video. Y lo que voy a... Terminé haciendo algunas cosas que me gustaron bastante con este dibujo. Pensando en la inspiración para esto, porque fue de imaginación. O sea, realmente no me guía de ninguna referencia de imagen original. Y pensando en la inspiración para este dibujo, lo que seguramente tenía en mente es una calle de mi ciudad natal. En la que por alguna razón había una avenida. En la que había una isla como esa en la que es ese monumento. Y por alguna razón habían dividido la calle ahí. Entonces, me parece que el carril más angosto. Por ejemplo, en este caso el que está del costado derecho de la pantalla. Era inutilizable por automóviles. Y no solamente por bicicletas o peatones. Y siempre pensé, bueno, seguramente esto lo construyeron el monumento primero. Y luego hicieron el pavimento alrededor. Entonces, creo que estaba pensando en eso. Y realmente esto no me quedó bien. No es una calle utilizable. Me imagino tal vez una calle peatonal. Aquí ya decidí cuál iba a ser mi fuente de luz, que según yo es el sol. Y empecé a dibujar las sombras con el lápiz. Porque me gusta la difuminación que tiene. Y también añadí otra capa de sombras encima. Ahí añadí una capa de luz. Y esto último que me gustó mucho que hice fue poner una capa más en la que están las nubes. La sombra de las nubes. Y creo que se ve bastante bien. Me agradó bastante el resultado final. Y pues sí, eso fue la semana 14 de Dibujandario. Muchísimas gracias por estar. Ya saben dónde pueden encontrarme en el resto del internet. Y los veré el sábado para otro sábado variado más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!